Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor humildemente Maynilla UFC. Estamos de regreso señores y señores con las predicciones del UFC Fight Night de Kanonair vs Borrallo, evento que tendrá lugar el 24 de agosto en el UFC Apex de Las Vegas a partir de las 5pm hora mexicana. Y si les gusta mi contenido no olviden dejar su like, su comentario con toda la buena vibra y con sus predicciones, además de suscribirse y seguirme en todas las redes sociales como arroba vainilla UFC para formar parte de esta familia amante de este gran deporte, de esta gran compañía, porque de verdad lo que estamos viviendo últimamente ha sido algo increíble. De hecho venimos de buenos resultados en las predicciones del UFC 305, donde conseguimos 7 aciertos y 5 errores de 12 peleas que habíamos hecho en las predicciones, en las cuales por ahí 2 fueron una controversia, pero bueno, cosas que pasan en la UFC, aún así salimos con un resultado positivo, pero estamos de regreso para buscar ese 100% de eficiencia en las predicciones y vaya que fue una cartelera un poco más difícil de definir que la de la semana pasada, pero bueno, como siempre le estamos poniendo todo el esfuerzo del mundo. Pero bueno, ahora sí, sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a las predicciones del UFC Fight Night de Kanonair vs Borrallo. E iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso bosca femenil con la pelea de Wang Kong vs Victoria Leonardo y tenemos una debutante invicta que viene del Roat to the UFC con solo 5 peleas profesionales, 2 omisiones y 1 knockout y Victoria Leonardo va a darle la bienvenida con el triple de peleas profesionales en su historial y es una pelea curiosa porque recordemos que más del 60% de los debutantes termina perdiendo su primera pelea, pero si vemos el historial de Leonardo de 4 peleas en la UFC ha perdido 3 vía el local y hay que tomar en cuenta que la experiencia pesa, pero Victoria Leonardo no ha tenido exactamente el mejor historial de la UFC y en esta ocasión me voy a ir del lado de la debutante Wang Kong con 5 centímetros más de alcance y un perfil corto pero mucho más amenazante y sus peleas han sido más constantes y ha peleado dos veces en este año y Victoria Leonardo solo ha peleado una vez por año y en general me parece que la debutante representa un mayor peligro de esta pelea, así que me voy a quedar con Wang Kong como la ganadora en la división de peso bosca femenil. Avanzamos con la división de peso gallo femenil con la pelea de Jacqueline Cavalcanti versus Josiane Nunes y en esta ocasión me voy a ir del lado de Jacqueline Cavalcanti con 8 centímetros más de alcance y con 16 centímetros más en la estatura, ambas son strikers, Cavalcanti tiene 5 finalizaciones por knockout y Nunes tiene 7 de estas finalizaciones, pero en las estadísticas de golpeo Cavalcanti es quien sale superior y algo que tienen en común estas dos peleadoras es que ambas ya pelearon y le ganaron a Zarafe, pero algo que pude observar en Cavalcanti es que tuvo un trabajo mucho más dominante al recibir una cantidad mínima de golpes, mientras que Nunes aunque si ganó fue superada en golpes totales, entonces eso sumado a toda la diferencia tanto en el alcance como en la estatura, sumada a la gran defensa de golpeo que tiene Cavalcanti, son factores que hacen que confíe más en la peleadora de Portugal. Entonces me voy a quedar con Jacqueline Cavalcanti como la ganadora en la división de peso gallo o femenil. Seguimos en la división de peso ligero con la pelea de Bachelard Borshev vs James Shontop, y es una pelea un tanto difícil de definir, Borshev es un peleador talentoso y con algo de experiencia dentro de la UFC, pero ha sufrido muchas derrotas, de hecho de 6 peleas dentro de la UFC, únicamente ha conseguido 2 victorias por knockout y las demás fueron derrotas y un embate, viene de una derrota por sumisión la cual fue controversial porque Borshev mencionaba de que no había tapeado, pero el daño que había recibido por parte de Chase Hooper era más que suficiente para que detuviera la pelea, porque literalmente le estaba saliendo otra cabeza en la frente, cosa del pasado. Pero algo que pude observar en esa pelea es que Borshev aunque tiene algo de aguante, he visto que ya no ha tenido tanto aguante como antes, Hooper logró ponerlo en una muy mala situación con su striking y ahora se va a enfrentar a un peligroso James Jontov y un saludo a toda la comunidad de Perú. Pero regresando a los motivos de por qué Jontov es un peligro, es gracias a sus 7 finalizaciones por knockout y en el down away content series no logró una finalización pero sí consiguió 2 knockdowns y aunque viene de una derrota por sumisión, tiene 10 centímetros más de alcance, factor que puede favorecer mucho en el desenlace de esta pelea y me parece que ese poder de puño sumado a que Borshev no esté en su mejor momento y que ya no tiene el mismo aguante es lo que me hace sentir con el peleador de Perú James Jontov como el ganador en la división de peso ligero. Avanzamos en la división de peso mediado con la pelea de Zachary Ruiz vs. José Medina, un enfrentamiento de finalizadores, Zachary Ruiz con un 100% de finalizaciones y con 5 knockouts y 2 sumisiones y José Medina debutante con 8 knockouts y 2 sumisiones y en teoría esta pelea no debería de llegar a la decisión de los jueces pero recordemos que muchas veces al ser finalizadores terminan saliendo de una manera muy cuidadosa y al final terminan yendo a la decisión pero regresando al análisis me tengo que ir del lado de Zachary Ruiz con más experiencia dentro de la UFC, es un peleador muy agresivo y muy peligroso tanto en la pelea de pie como a ras de lona además de que tiene la ventaja en el alcance con 7 centímetros más y 10 centímetros más en la estatura y en la efectividad del golpeo sale con casi 3 veces más que José Medina y aunque no puedo descartar totalmente al peleador de Bolivia con todo ese poder que tiene en los puños recordemos que ya con Di Brown de hecho logró doquear a Zachary Ruiz con ese slam así que no diré que esta pelea está definida pero en definitiva veo a Zachary Ruiz como un peleador más peligroso y por todos esos motivos me voy a quedar con Zachary Ruiz como el ganador en la división de peso mediano. Continuamos en la división de peso pluma con la pelea de Dani Silva versus Denis Buzugia, una pelea cerrada con peleadores muy parecidos, Dani Silva tiene 5 victorias por knockout en su historial y Buzugia tiene 5 knockouts y 1 sumisión solo que a Buzugia si lo han finalizado por knockout una vez y en el alcance únicamente hay un centímetro a favor de Buzugia y en las estadísticas de golpeo es Dani Silva quien sale superior, factor muy importante por la igualdad de condiciones que hay en el alcance y si nos fijamos en las estadísticas de Grand Plink Dani Silva sale muy superior y ya en su enfrentamiento contra Josh Kulibau sumó bastante con su tiempo de control y como pudimos ver la semana pasada Josh Kulibau no es exactamente alguien fácil de controlar y como pueden ver las diferencias son mínimas entre estos dos peleadores, va a ser una pelea muy cerrada pero como nosotros tenemos que elegir un ganador, me voy a ir del lado de Dani Silva, creo que ha demostrado ser más consistente que Buzugia y esa gran diferencia a Razelona es lo que posiblemente le termine dando una mayor ventaja en la pelea, sin olvidar que tiene un gran poder de knockout y Buzugia ya fue noqueado una vez de manera dura contra Jamal Embers, entonces por todos esos motivos me voy a quedar con Dani Silva como el ganador en la división de peso pluma. Y hemos llegado a la cartelera estelar o por lo menos la que creo que va a ser la primera pelea de las estelares en la división de peso mediando con la pelea de Ryan Lauder versus Robert Valentin, este enfrentamiento es para la final de The Ultimate Fighter y los que hemos estado siguiendo la temporada sabemos lo peligroso que son estos peleadores, Lauder es un luchador muy dominante y Valentin es alguien que si te descuidas un solo segundo te puede apagar las luces y es un enfrentamiento riesgoso de definir, realmente la única información que tenemos es lo que hemos podido observar en los episodios y que Robert Valentin tiene la ventaja en el alcance con 7 centímetros más y tiene 3 victorias por knockout y 6 vía la sumisión y también ha sido finalizado una vez por cada vía y por parte de Ryan Lauder solo ha perdido una vez por decisión y ha finalizado 4 veces por knockout, así que como pueden ver es una pelea cerrada y muy difícil de definir y todo va a depender si la pelea se queda en el enfrentamiento de T o si se va a dar ras de lona y en esta ocasión me voy a ir del lado del peleador Robert Valentin confiando en su poder de knockout y teniendo en cuenta que tiene 6 finalizaciones por su misión, así que incluso si Lauder consigue ese derribo aún corre peligro de ser sometido y va a estar muy interesante pero de momento me voy a quedar con Robert Valentin como el ganador de la división de peso mediano y de la final de The Ultimate Fighter. Avanzamos en la división de peso mediano con la pelea de Edmund Shabassian vs Geralt Mercer, otra pelea complicada de definir, Edmund Shabassian es un peleador con mucho poder de knockout con 8 de estas finalizaciones, una sumisión y solo una de sus victorias se ha ido vía la decisión y del otro lado tenemos al veterano Geralt Mercer con 53 peleas profesionales con 6 knockouts y 28 sumisiones, un número muy importante y si nos fijamos en las estadísticas vemos que Mercer es quien tiene el aumentaje del alcance con 6 centímetros más, pero la sexta destacación de golpeo es Shabassian quien sale ligeramente superior y si nos vamos al historial de ambos peleadores de sus últimas 6 peleas, Shabassian ha perdido 4 de esas peleas, 3 vía del knockout y ha ganado 2 veces por knockout y Mercer ha perdido 3 peleas, una por knockout y ha ganado 3 de estas por su misión y ese único knockout fue a manos de Joe Pfeiffer, entonces como pueden ver ambos son un peligro en sus respectivas áreas y la pregunta ahora es quien tiene la mayor probabilidad de terminar dominando en su estilo y en esta ocasión voy a tomar una decisión riesgosa pero voy a confiar en la experiencia de Gerard Mercer, pienso que con tantas peleas en su historial va a poder arreglárselas para cerrar la distancia y buscar eventualmente ese derribo y así neutralizar la peligrosidad de Shabassian quien ya perdió una vez por esta vía a manos de Jack Hermanson, otro veterano muy peligroso a ras de lona, solo que mentiría si dijera que no me preocupa el poder de knockout que tiene Shabassian pero aún así voy a ir del lado de la experiencia con Gerard Mercer como el ganador en la división de peso mediano. Continuamos en la división de peso welter con la pelea de Neil Magny vs Michael Morales y me voy rápidamente del lado de Michael Morales, este enfrentamiento es muy interesante porque es un veterano contra la nueva sangre e incluso las estadísticas salen parejos, únicamente hay 2 centímetros más de alcance para Magny y las estadísticas de golpeo salen parejos pero he visto un mayor nivel en la técnica del striking de Michael Morales, es un peleador con mucho talento, es versátil en su golpeo y sabe desplazarse de manera inteligente por el octágono y hasta el momento no se ha visto una desventaja clara o una vía por la cual sus oponentes puedan buscar la victoria y por otro lado Magny ya ha sufrido 3 knockouts y 6 sumisiones y la vez que peleó contra Machado Gary sufrió un castigo terrible a las piernas y cuando Morales peleó contra Jake Matthew le conectó 27 patadas así que no dudo que vaya a estar mermando la base para dificultar la movilidad de Magny y eventualmente buscar esa finalización y es cierto que Magny con toda la experiencia que tiene no puede ser ignorado como pudimos ver en su última pelea contra Mike Ballot en donde terminó consiguiendo esa victoria muy sorprendente pero veo una pelea muy difícil para este veterano ya que Michael Morales es alguien que tiene IQ de pelea y tiene bastante cardio entonces no creo que le vaya a pasar como fue en la pelea contra Mike Ballot entonces me voy a ir del lado de Michael Morales tanto de manera objetiva como de manera personal como el ganador en la división de peso welter. Seguimos en la división de peso paja femenil con la pelea de Angela Hill vs Tabata Richie, tenemos otra pelea cerrada señores y señores y podemos ver que Angela Hill tiene el aventaje del alcance con 9 centímetros más y en las estadísticas de golpeo sale ligeramente superior pero el área donde más debemos enfocarnos en esta pelea es Arras de Lona donde han ganado la mayoría de sus peleas y si estamos ante estilos encontrados y hay que mencionar que Hill le triplica la experiencia a Tabata Richie con 30 peleas profesionales y entonces va a ser muy interesante de ver quien sale más dominante en este enfrentamiento pero regresando con el análisis si nos fijamos en las estadísticas Arras de Lona podemos ver que la diferencia es mínima donde Richie sale con 1% más de defensa en los derribos y con 2% más de la efectividad pero donde si sale muy superior es en el promedio de derribos con casi 3 derribos contra .8 de Hill entonces podemos ver que hay una gran diferencia entre estas dos peleadoras y esto es debido a que Tabata Richie tiene un cinturón negro en Judo y otro en Jiu Jitsu combinación muy peligrosa que podrían hacer la diferencia en esta pelea y es cierto que Ángel Hill ha estado mejorando su juego Arras de Lona ya pudimos ver en su última pelea contra Luana Piñeiro donde consiguió por primera vez una finalización por submisión por medio de una guillotina pero me pregunto si será suficiente para neutralizar una peleadora tan durable como Tabata Richie y en esta ocasión voy a confiar e irme del lado de la brasileña con Tabata Richie como la ganadora quien creo que es más dominante en este estilo de pelea y de mucho cardio y bastante fuerza factores que serán los que le darán la victoria en la división de peso baja femenil. Y señoras y señores hemos llegado con la cereza del pastel con la pelea estelar entre Jared Kanonier vs Caio Morraño una pelea muy curiosa por decirse así porque no me tomó mucho tiempo el definir que Caio Morraño iba a ser el ganador de esta pelea pero quiero dejar bien en claro que esto no significa que Kanonier esté en un mal momento o que vaya a ser una pelea fácil porque aún con 40 años de Kill la Gorilla sigue teniendo buenos desempeños. Él no es un peleador sólido con buen striking y con poder de knockout y existe una pequeña posibilidad de que termine sorprendiendo pero estoy viendo aún más sólido a Caio Morraño y así es. Fightingers está de regreso en el octágono y el estilo de pelea de Morraño es muy peligroso porque no es un striking que sea descuidado. Va trabajando lentamente buscando espacios en la guardia para poder conectar con fuerza a sus oponentes y de hecho viene de apagarle las luces a Paul Craig e incluso consiguió un knockdown contra Abus Magomedov y ya en la última pelea aunque fuera un poco controversial Jared Kanonier si fue conectado de manera dura por Imabov entonces uno no puede descargar de que Morraño pueda apagarle las luces a Kanonier pero hay que mencionar que el punto más fuerte de Morraño es en el tiempo de control es bueno aprovechando el momento de estar en el clinch y otra cosa que hay que decir es que me parece que esta es la primera vez que Caio Morraño va a pelear a cinco rounds aunque pienso que tiene buen cardio y no tendrá tantos problemas en caso de que se vaya a alargar la pelea pero va a ser muy interesante ver cómo se maneja ante un veterano que sus últimas cuatro peleas han sido a cinco rounds veremos si Caio Morraño tiene lo suficiente para seguir subiendo en el ranking y entrar en el top cinco de la división para empezar a formarse en la fila de los contendientes por el título o si de aquí la gorila va a sumar una víctima más a sus 40 años aunque no lo veo tan factible si le soy totalmente honesto incluso creo que el 8% más en la efectividad de golpeo de Morraño va a tener un impacto muy fuerte en esta pelea entonces me voy a quedar con Caio Morraño como el ganador en la división de peso mediano y de la pelea es la... Fighting Arts Y con eso finalizamos las predicciones del UFC Fight Night de Canon Eriversos Morraño evento que tendrá lugar el 24 de agosto a partir de las 5pm hora mexicana recuerden estar muy pendientes ante cualquier cambio porque me parece que por ahí hay algún par de peleas que todavía se van a confirmar así que recuerden estar muy atentos en todas las redes sociales y si les gustó el episodio no olviden dejar su like, su comentario con toda la buena vibra y con las predicciones además de suscribirse y de seguirme en todas las redes sociales como arroba, vainilla ufc porque estamos formando una comunidad de verdaderos fanáticos así que si tú eres uno de ellos no lo dudes más y únete a esta gran familia porque te vas a sentir como en casa y recuerden que después de cada evento vamos a estar haciendo un en vivo en TikTok donde estaremos hablando de todo lo sucedido de estas carteleras porque de verdad la convivencia es muy increíble con todos ustedes así que recuerden que ahí estaremos haciendo el en vivo para que se vayan uniendo y quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que se están uniendo a los en vivos y a todos los que dejan su like, su comentario y que se suscriben y que me siguen en todas las redes sociales porque de verdad el apoyo que me han estado brindando en todas las redes sociales es algo increíble y yo de corazón quiero agradecerles porque juntos estamos formando esta increíble comunidad y como les dije en el en vivo me gustaría llegar a ser la comunidad número uno de toda Latinoamérica de todo México, de todos los que hablamos español así que si quieren formar parte de este humilde proyecto no lo duden más y una vez más muchas gracias chicos y ahora sí, sin nada más que agregar por el momento su servidor humildemente vainilla ufc se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!